Hey Dios te bendiga, te habla tu hermana Bersalina Inibar, esto es para ti que está pasando por momentos difíciles y cuando uno está pasando por momentos difíciles uno dice bueno que hago, bendito sea el Señor, pues si no sabes que hacer este es el plan, plan A, ora, espera y confía, plan B, el plan B no existe porque el A de Dios siempre funciona, así que ora, espera y confía que Dios está pendiente de ti, Él no te ha abandonado, bye bye, yo te bendiga más